Hola, soy Nicole y hoy en Casa Nicole vamos a preparar la tarta ópera. Para la tarta ópera necesitamos tres planchas de bizcocho. El bizcocho lleva cuatro huevos enteros, cuatro yemas, 220 gramos de harina de almendras, 100 gramos de harina, 175 gramos de azúcar, 125 gramos de claras de huevos y 100 gramos de azúcar. El bizcocho vamos a rellenarlo con crema de mantequilla ligera, ganache de chocolate y por encima un glaseado de chocolate. En el bol vamos a poner los huevos enteros, las gemas, el azúcar y la harina de almendras. Y vamos a mezclar la velocidad máxima, 15 minutos. Para darle un toque de aroma, voy a usar aroma de almendras y aroma de ron. Le ponemos unas gotitas. Y ahora de almendras. Vamos a batir la clara de huevo al punto de nieve con el azúcar. Tenemos la clara de huevo a punto de nieve, ahora vamos a añadir el azúcar. Poco a poco. Tenemos la clara montada y vamos a añadirle a la masa de almendras y huevos. Primero la mitad y mezclamos suavemente. Despolvoreamos la harina para que no se queden grumos. Tenemos la bandeja preparada y tenemos que partir la masa en tres. Vamos a rellenar tres bandejas y meterla al horno, las 200 grados, entre 12 y 15 minutos. Para la crema de mantequilla ligera necesitamos 240 gramos de azúcar, 360 gramos de mantequilla, 5 guiemas, 100 gramos de agua. Y el merengue italiano que lo tenemos hecho. Para preparar el merengue italiano necesitamos 40 gramos de agua, 100 gramos de azúcar. Esto lo vamos a poner al fuego para hacer un almibar. Y con el termómetro vamos a controlar la temperatura. Para no caramelizarse alrededor del vaso donde vamos a hacerlo, con una brocha mojada en el agua vamos a limpiar las paredes del cazo. Cuando llegue a las 114 grados tenemos que preparar la clara al punto de nieve con azúcar. Necesitamos 70 gramos de clara y 40 gramos de azúcar. Cuando el almibar llegue a las 118 vamos a añadir la clara batida en hilo. Y batimos rápido. Una vez añadido el almibar vamos a seguir batiendo 10 minutos más para enfriar el merengue. Para que la crema no salga muy ligera vamos a preparar un almibar de 240 gramos de azúcar y 100 gramos de agua. Aparte batimos los huevos ligeramente. Cuando el almibar está hecho añadimos al huevo y seguimos batiendo hasta que se blanquee. Ya tenemos los bizcochos hechos, los tres. Tenemos la yema de huevo batida con hilo almibar. Vamos a reservar a la nevera para que se enfríe un poquito y luego vamos a batir la mantequilla. Vamos a añadir a la mantequilla la crema de huevo. Mezclamos. Vamos a añadir el merengue italiano a la crema y vamos a mezclar con la espátula. Tenemos que hacer una crema ligera y bien aireada. Al final vamos a añadir el café de espresso, 5 gramos. Y el café soluble, 8 gramos. Y vamos a terminar la crema. Para preparar el garache necesitamos 170 gramos de chocolate, 120 ml de leche, 40 gramos de nata y 20 gramos de mantequilla. Primero, tenemos que mezclar la nata con la leche, llevarla en un cazo al fuego y cuando llegue a la ebulición vertemos sobre el chocolate. Mezclamos y cuando todo está derretido añadimos la mantequilla. Vamos a aborrachar el bizcocho con un almibar preparado del café espresso, 150 gramos de azúcar y 8 gramos de café soluble. Vamos a aborracharle bien para que no se quede seco el bizcocho. Y ahora vamos a extender la crema, la mitad, como 250 gramos de crema. Ahora vamos a poner el ganache. Y ahora vamos a preparar el glaseado. Lleva 400 gramos de chocolate, mantequilla de cocos y aceite de cacao. Y vamos a derretirlo a la microondas, pero con atención para que no nos queme el chocolate. Tenemos la tarta enfriada, el glaseado de chocolate y vamos a cubrirlo con glaseado. Y ahora vamos a ir. Gracias por ver el video.